Bienvenidos a nuestra clase de hoy, de pie, tomando conciencia de la postura, del apoyo de los pies, tratar de ordenar, de organizar esa postura desde abajo hacia arriba, moviendo movilizar ese peso del cuerpo hacia adelante y hacia atrás, una o dos veces para estabilizar esa postura, inhalas por nariz, exhalas por nariz, cerra un poquito los ojos, deja los brazos a los costados del cuerpo y observa ese apoyo, esa entrega de los pies al piso y como se dispone el cuerpo de abajo hacia arriba, hace como un recorrido, observa así los dedos de los pies, los metatarsos, los arcos, de un pie y del otro pie están parejos, trata de organizarlo, cerra los ojos y observa el estado en que te encontrás antes de la práctica, observa la respiración, vamos a inhalar por nariz y exhalar por nariz, volve a sentir ese apoyo de los pies, los talones, las rodillas, observa esa continuidad de abajo hacia arriba, las caderas, los hombros, los brazos largos a los costados del cuerpo, la columna en el centro, la pelvis que esté cómoda, flexiona apenitas un poquito los pies, fíjate que no se sobrecargue la zona lumbar, flexiona un poquito rodillas apenitas, cosa que ese eje de la columna se aline, coloca la mano derecha en tu pecho, la mano izquierda debajo del ombligo y ahora te invito a que inhales por nariz y exhales por nariz y observes si esa inhalación y esa exhalación tiene más o menos el mismo tiempo de duración, tratemos de que sea así, que ponerle si tenemos un tiempo de inhalación de 4, 1, 2, 3, 4 para inhalar, tengo 4 también para exhalar, la respiración va a ser libre durante los asanas, pero te invito a que observes esto para que expandas bien ese pecho, cuando inhalas, llegue ese aire bien hacia el suelo pélvico y cuando exhales, observes como esa zona abdominal va un poco hacia atrás y esas costillas se relajan también, vamos de vuelta, inhala profundo, alarga tu espalda cada vez que inhalas y cada vez que exhalas esos hombros bajan un poquito hacia abajo, alejándose de las orejas, observa, nada más, observa la respiración, observa ese pasaje del aire por las alas de la nariz, y así en este estado, en esta frecuencia de calma, encontramos las manos frente al pecho, en Namaste Mudra o Mudra Adoración, y vamos a saludarnos, nos entrenamos, y despacito volvemos a organizar la columna de abajo hacia arriba, dejamos los brazos a los costados del cuerpo, y vas a despegar un talón, y vas a despegar el otro talón, y vas a despegar el otro talón, Inhalo, exhalo en el lugar, fíjate que la pierna que está, el pie totalmente apoyado, flexiona un poquito la rodilla, busca alinear esa espalda, y despacito, baja los brazos, baja el talón, brazos a los costados. Vuelvo, elevo los brazos y elevo el otro pie, inhalando, sentí ese apoyo de los dedos de los pies, ese contacto, ese metatarsus, esa flexión, esa espalda larga, y ese pecho que va queriendo abrirse hacia adelante, y esos brazos que se alargan por encima, fíjate que no se tense la pierna. Que tiene el pie totalmente apoyado, despacito, baja los brazos, y ahora vamos, inhalando, exhalando bajo, inhalando, expando bien ese toras, exhalando bajo. Elevo ambos brazos, encuentro manos por encima, alargo la espalda, ajusto un poquito el ombligo, siento bien ese apoyo de los pies. Y después, floja la cabeza, trato de alinear, y despacito, baja los brazos a los costados. Elevo un brazo por el costado, doy vuelta la palma, y elevo la mano por encima del hombro, flexiona un poquito rodillas, activo un poquito abdomen, siento esas plantas de los pies bien apoyadas, siento el eje de la columna en el centro. Inhalo y exhalando, la mano que está por encima de este hombro, va a buscar ir encima del otro hombro, inclinando un poquito el torso, buscando que la mano que está de costado, quiera llegar al piso con los dedos. Ahí, y abro todo ese costado, inhalo y exhalo, observo la cabeza, mira al frente, vuelvo al centro. Y deshago. Inspiro profundo, alargo el otro brazo, siento bien la planta de los pies. Inhalo y exhalo, ordeno, organizo esa postura, esa columna vertebral que se alarga hacia el cielo, doy vuelta la palma, elevo, alineo, alargo, siento esas plantas de los pies, siento ese brazo alargo. Inspiro, activo un poquito el abdomen, los glúteos, inclino lateralmente el tronco, como buscando que la mano quede por encima de la línea de este hombro. No tengo que ir ahí, es suave. Pequeña esa inclinación. Inhala y exhala, inhalas, volvés. Y bajo. Inhalo, exhalo. Elevo los brazos, alargo, encuentro las manos, flexiono rodillas, activo abdominales. Busco acomodar esas manos por encima de la línea de la cabeza, el mentón, apenitas, no es que está el mentón acá, apenitas inclinado, que no se vaya la cabeza para atrás, como que las orejas estén cerca de los brazos, o sea, abrí bien ese pecho, abrí bien esos espacios de las axilas, que no se sobrecorren las lumbares. Inhala y exhala, y desde ahí, inclinás, abriendo esas costillas de ese costado, inhala y exhala, fíjate que no se vaya el brazo para ahí. Y observás, si te cuesta mucho hacer esto con los brazos tomados por encima de la cabeza, lo haces con una mano sola, como hicimos en las series anteriores. Vuelvo al centro, inhalo y exhalando un crino, lateralmente el tronco hacia el otro lado. Inhalo, exhalo, observo la respiración, observo la postura. Vuelvo al centro, doy vuelta las palmas hacia arriba, me entono al pecho, flexiono rodillas, vuelve las palmas hacia la cabeza, vuelve los brazos por delante y abro. Inhalo, inhalo y exhalo, y me quedo ahí un momento, cierro los ojos, observo las sensaciones, inhalo y exhalo. Voy a elevar ambos brazos, y cuando los eleve voy a mirar un punto fijo, separar las piernas al ancho de la pelvis, hace de cuenta que cada vez que inhalas, querés alargar esa espalda hacia arriba, activa un poquito glúteos, mira un punto fijo, despega ambos talones, el peso del cuerpo se desplaza hacia los dedos y los metacarsos, y despacito baja los brazos, baja los talones. Inhalas, inhalas, exhalas en el lugar, ajusta esa postura de vuelta, fíjate de flexionar un poquito las rodillas para que no se tensen las piernas, y desde ahí, como si hubiera un hilito que tira desde el centro de tu cabeza hacia arriba, inhalas, y elevas los brazos a la línea de los hombros, y bajan talones y brazos, y uno más, pero ahora vas a ir con un brazo a la línea de la oreja, vas a volver con ambos brazos a la altura de los hombros, y desde ahí bajas. Inhalas, inhalas, exhalas en el lugar, y vamos de vuelta, elevamos, llevo un brazo a la línea de la oreja, observo, activo abdomen, mira un punto fijo, y despacito vuelve el brazo, vuelven los dos talones. Y ahora, elego ambos brazos, elego ambos brazos arriba, bajan los brazos, pero no bajan los talones, mira un punto fijo, activas glúteos, inspiras, elevando, mira un punto fijo, si te cuesta mucho pensar de los hombros, lleva los brazos hasta acá, pero sostenemos, es elevación de talones. Uno más, y exhalando, bajas, y bajan las rodas. Despacito vamos a flexionar la columna, pero no lo vamos a hacer con brazos estirados, vamos a alargar los brazos a los costados del cuerpo. Flexiona las rodillas, y vas a enrollar la columna, mentón al pecho, largo los brazos, y voy a ir a postura de manos sobre pies. Si no llego a los pies, si no llego al piso, busco, que tenía los almohadoncitos, busco los almohadones, y apoyo ahí. Si llego al pie, al piso, si llego a los tobillos, flexiona un poquito las rodillas, lleva un poquito el coxis hacia arriba, como que el torso quiere acercarse a los muslos, y desde ahí la cabeza afloja, inhala, exhala, afloja, suelta la cabeza, flexiona las rodillas, vamos a cuclillas, y desde ahí, nos sentamos. nos sentamos en postura cómoda un momento, relajamos, un poquito, todo lo que venimos trabajando, inhala, exhala, sentir apoyo. Es postura cómoda, no necesitan estar las piernas cruzadas, si vos necesitas extenderlas, o separar las rodillas, hacelo, si necesitas colocar un almohadón, dos almohadones, debajo de la cola, hacelo, lo que buscamos es que la columna esté herida. Vamos a alargar la espalda, vas a sentir ese apoyo, vas a separar los hondos de las orejas, y vamos a pasar a una postura, que es un mudra, en realidad, que se llama Brahma mudra, que es para devolverle, aparte de flexibilidad, irrigación, tonicidad, a toda la parte alta de la espalda, a toda la zona de conexión de la columna, del sistema nervioso central, que haya una buena comunicación integralmente. Entonces, busca esa postura cómoda, trata de que esa espalda esté estable, si necesitas estar sentado en una silla, o colocarte cerca de la pared, lo haces, pero la idea es que busques alargar ese cuello, esa columna, inhalas mirando al frente, y exhalando, vas a mirar a un costado, vas a volver al centro, inhalas en el centro, y exhalando, vas a mirar hacia el otro costado, el aire siempre va al suelo pélvico, inhalas en ese costado, volvés al centro, inhalas, y exhalando, vas al otro costado, volvés al centro, y al otro costado, a esto le sumamos, elevo el mentón, llevo la mirada al cielo, para no sobrecargar la zona cervical, voy a estar muy atenta, a no llevar muy atrás la cabeza, entonces busco, la unión del techo y la pared, la mirada que vaya hacia ahí, para que se extienda, toda esta zona anterior del cuello, que solemos estar, en contractura todo el tiempo, en flexión, en ese cuello hacia adelante, igual en flexión, entonces, arriba, y el mentón va al pecho, buscar esa flexión, acercando el mentón, suave, lento, y volvés a mirar al frente, vamos a hacerlo una vez más, hacia arriba, alargo el cuello, mentón al pecho, flexión, entonces, ahora sí, hacemos el grabando, que lo mostré primero, las direcciones, hacia las que va la cabeza, lo hice dos veces para cada lado, prepárate, colocá, si querés, te invito, a que lleves, estos dos dedos, juntos, estos tres dedos, hacia abajo, alarga la espalda, inspira profundo, exhala profundo, y sentir ese apoyo de esas piernas, de esa pelvis, y esa organización de la columna, y esa respiración, que va a la base de la columna, que entra y sale ese aire, por las alas de la nariz, inhalar, y exhalar, Vicente, el 10 brama, cuando creó el mundo, miró hacia un lado, volvió a mirar, hacia el centro, miró hacia el otro lado, volvió a mirar, hacia el centro, miró hacia los cielos, y hacia el centro de la tierra, volvemos a organizar, y hacemos dos vueltas más, inhalo, exhalando, miro a un costado, vuelvo al centro, inhalo, inhalo, exhalando, miro hacia el otro lado, ahora vuelvo al centro, extiendo, miro al cielo, alargo el cuello, mentón al pecho, y para el centro de la tierra, quedo ahí un momento, antes de pasar a la tercera vuelta, inhala, exhala, observa las sensaciones, inhala, y exhalando más a un costado, fíjate, fíjate, fíjate si tu mirada acompaña, como estoy viendo, mirar hacia atrás, volvía al centro, el movimiento de los ojos, también es importante, el ego, y cuando bajo el mentón, como mirar la punta de la nariz, y despacito, miro el frente, desarmo, y vamos a acostarnos un momento, porque vamos a hacer este prana-dharana, la observación de la respiración, acostados en el piso, vamos a descansar un momento, acostate, relajada, relajada, inhala, exhala, sentí el apoyo de tu cabeza, de tus hombros, estamos en yavasana, en yavasana, los brazos largos, volcados hacia afuera, las manos, observa la respiración, observa los apoyos, los talones, los muslos, la pelvis, si tenés algún dolor, o molestia en la zona lumbar, flexiona las rodillas, igual ahora vamos a trabajar con las rodillas flexionadas, inhala, exhala, sentí ese apoyo de las plantas de los pies, y lleva las manos ahora, por debajo de la línea de la nuca, abrí bien ese pecho, sentí bien, las manos están así, detrás de la nuca, los codos están separados, abiertos, sentí esa zona sacra, apoyada, sentí que hay una especie de espacio entre la zona lumbar, y la colchoneta, apenitas, es una ínfima luz que hay, fíjate, desde ahí, lleva un poquito, las espinas de la pelvis hacia atrás, cosa de que se apoye mejor, esa zona lumbar, sentí la zona dorsal, abierta, generosa, entregándose, hacia la colchoneta, esos homóplatos, también como queriendo acercarse, desde esa situación, esos codos que se relajan, y ese aire, que cuando ingresa, empuja ese esternón, hacia arriba, y ese aire, que cuando sale, la zona abdominal, se hunde, hacia la colchoneta, fíjate que los hombros no te queden arriba, cerca de las orejas, separalos, inhala y exhala, un momento ahí, acórdate de darle, la misma cantidad aproximada, cuando inhalas, que cuando exhalas, que sea bien profunda, bien amplia, esa respiración, expandí ese tórax, observa que pasa, y desde ahí, inspiradas, con los codos separados, y exhalando, acercas los codos por delante, la cabeza, es como que está presionando, el cráneo a la colchoneta, inspiro, y exhalo, el mentón está levemente proyectado, hacia el pecho, inhalo, exhalo, y exhalo, y exhalo, y exhalo, y exhalo, despacio, vuelven los brazos, a los costados, y desde ahí, un brazo, queda ahí, el otro brazo va a buscar, acomodarse, como debajo del homóplato, ¿sí? En esa situación, como para que se, agrande la distancia que hay entre los homóplatos, esto, queda acá, ¿sí? y desde ahí, inhalo, y exhalando, es como que busco acercar, el codo que está encima del torso, hacia el otro lado, la cabeza acompaña, la cola queda, pegada en el piso, y vuelvo despacito, inhalo, y exhalando, de vuelta, despego, este homóplato, este homóplato, queda, bien apoyado, la cabeza está floja, y despacito, vuelvo, observa las sensaciones, observa que pasa en todo ese lateral del tronco, inhala, exhala, los talones están bien apoyados, los dedos de los pies también, bien, la pelvis está estable, fija, inhalas, expandiendo bien ese toras, y exhalando, despegas ese homóplato, de este lado, y despacito, vuelvo, y despacito, apoyo, descanso, vuelvo el brazo, a colocarse como está, este otro brazo, inhala, exhala, desde ahí, lleva el otro brazo, por debajo del homóplato, el codo te queda más o menos, a la altura del esternón, inhala, exhala, observa la respiración, observa que pasa, con tu cuello, con tu espalda, como está apoyada, si primero está pareja, o despareja apoyada, inhalas, y exhalando, despegas ese hombro, la cabeza gira, mirando el codo, que está apoyado, y despacito, vuelvo, descanso, relajo, inhalo, y exhalo, observo, llevo el aire bien al suelo pélvico, inhalo, expando bien ese toras, tórax, exhalando, voy, despego, un homóplato, despacito, vuelvo, relajo, inhalo, exhalo, y una vez más, despego, aflojo ese cuello, la pelvis está fija, los pies también, vuelvo, saco, esa mano debajo, de la espalda, relajo, extiendo brazos, por encima de la cabeza, extiendo los pies, mentón al pecho, y me estiro, inhalo, exhalo, despacito, recupero, descanso, apoyo, ambas plantas de los pies, manos a la altura, de la pelvis más o menos, sentí bien, esos dedos, esos metatarsos, esos arcos, y esos talones, y balancea un poco, el peso de las piernas, hacia un lado, y hacia el otro, sin que se despeguen, los pies, todavía quedan apoyados, ahí, largos esos brazos, como queriendo llegar, con los dedos de las manos, a la pared de enfrente, relajado ese cuello, eso, inhala y exhala, y desde ahí, volvés, a sentir bien ese apoyo de los pies, y fíjate, si podés, sentir un poquito más, los talones apoyados, despegá por un momento, los dedos de los pies, y sentí los talones, y hace un pequeño, golpeteo, uno, dos, tres, cuatro, y dejas ahí, inhalas, exhalas, observa las sensaciones de los pies, luego de ese golpeteo, fíjate que, cuando golpeteas, hace cuatro más, ¿qué pasa con esta zona, gliana, como repercute, ahí, despacito, es un golpeteo suave, ¿no? por supuesto, inhala, exhala, sentí las sensaciones, que te quedaron, después de, esas presiones flexibles, de los talones, y desde ahí, sintiendo un poquito, sintiendo el pie, todo apoyado, pero con un poquito más de presión, en la zona de talones, activo glúteos, activo abdomen, elevo pelvis, y sostengo, inhalando, y exhalando, vale, elevo, mentón hacia el pecho, hombros bien apoyados, el aire que va bien, al suelo pélvico, sostener, inhala profundo, exhala profundo, flojo ese cuello, flojo esas mandíbulas, largos esos brazos, observa las sensaciones, los apoyos, y despacito, cuando necesitas desarmar, vértebra por vértebra, vuelve, la zona dorsal, lumbar, pelviana, a la colchoneta, larga esa espalda, flojo ese cuello, inhalas, exhalas, fijate si podés acercar un poquito, esos talones a la cola, activa los glúteos, y despegás, nuevamente, busca a ver si las manos, se pueden acercar un poco, no te digo tomarlas, pero si podés acercarlas un poco, si podés, alargar esos brazos, sostener la postura, empujar un poquito más, el que quiere probar, si quiere, si puede, reunir esas manos, debajo de la pelu, y lo hace, y le un poquito más, despacito, desarmar, apoya, vuelve la pérdica, inhala, exhala, lleva el aire bien al suelo pélvico, sentí esa expansión de las costillas, y esa retracción del abdomen, cuando exhalas, como se acerca, esa zona lumbar, a la colchoneta, inhala y exhala, sentí el apoyo de tu cabeza, de tu cuello, de tu cuello, de tu cabeza, de tu espalda, tu cuello tiene una pequeña luz, el cuello está relajado, y ahora, volví a colocar los brazos, brazos a los costados, y vamos a, sintiendo ese apoyo de las plantas de los pies, esos dedos bien abiertos, estos metatarsos, bien en contacto, con la colchoneta, esos arcos externos, esos talones, desde ahí, brazos a los costados, voy a elevar la pelvis, y voy a elevar los brazos, llevándolos hacia atrás, inhalando, y exhalando, van a volver los brazos, pero la pelvis va a quedar arriba, los brazos van a quedar largos, inhalo, alargo el brazo, mentona hacia el pecho, exhalo y baja los brazos, y una vez más, inhalo, y exhalando, vuelve en brazos, vuelve vértebra por vértebra, y relajo las piernas, descansando un momento, inhalo, exhalo en el lugar, moviliza los tobillos, hacia un lado, y hacia el otro, vamos a ir a Pavana Muktasana, que es, una postura que acerca, una de las rodillas al pecho, y la otra pierna, queda, extendida, como queriendo ir con el talón, a la pared contraria, la cabeza, el cuello, toda la columna alineada, acerco bien esa rodilla al pecho, buscando presionar, todo ese costado, abdominal, sintiendo ese mayor apoyo, de ese lado de la columna, gracias al peso de esa pierna, observa la respiración, que pasa, fíjate que no se tense el cuello, inhala profundo, y exhala profundo, y despacito vuelve, esa pierna que flexionaste, alargarse, y observa las sensaciones, inhalar, y exhalando, llevas ahora la otra rodilla al pecho, traccionas, acercas, ese muslo, a ese costado, del abdomen, sentí ese acercamiento, esa diferencia, discerní, digamos, observa la diferencia, entre un lado y el otro lado de la columna, los apoyos, las sensaciones, fíjate que, no se tensen las mandíbulas, observa, si la respiración la puedes llevar bien, a la base de la columna vertebral, si tus hombros están relajados, si tu cuello está relajado, y despacito, desarmás, y alargás, y estirás, despacio, vuelven los brazos a los costados, y vamos a, el que quiere probar, eso que hicimos, fue subtapada la mustaza, en la que es la mitad, la mitad, con la pierna y con la otra, acerca ambas rodillas al pecho, toda la zona lumbar, bien apoyada, si puedo, busco acercar, la mano al codo, la otra mano al codo, inhalo, exhalando, presiono, siento bien esa zona lumbar, o si tenés dolores lumbares, esto vos regular, o no lo hagas fuerte, o no lo hagas, mejor dicho, si hay alguna, alguna problemática lumbar, esto no, y desde ahí, acercás la frente, a las rodillas, en la medida de lo posible, te quedás, uno o dos respiraciones, y despacito, vuelve, la espalda, vuelve una pierna, vuelve la otra, y estira, y alargo brazos nuevamente por detrás, despacito vamos a ponernos de costado, y vamos a quedar boca abajo, porque vamos a hacer, una contrapostura de todo lo que esto hicimos, que es, preparación para Bushangasana, postura de la cobra, la postura más sencilla, digamos, de las que son de extensión, y de las series de cobra, es, la más cuidadosa, vamos a decir, hay muchas posturas de la cobra, pero esta, es la más cuidada de todas, entonces, nos quedamos boca abajo, las manos nos quedan, debajo de la frente, las piernas están largas, juntas, sentí entonces, estas piernas juntas, esos dosos de los pies juntos, ese contacto, ese contacto, de la pelvis, del pubis, del abdomen, con la colchoneta, inhalar y exhalar, observa que pasa, cuando inhalas, y cuando exhalas, el abdomen está, levemente proyectado, ahora, levemente proyectado, hacia el pecho, de la frente, apoyada, sobre esas dos manos encimadas, me da, que esté relajado, ese cuello, relajada, esa parte alta de la espalda, los hombros están, separados de las orejas, y los codos, más o menos, están a la altura, de las orejas, también, relajada, sentí que partes, están apoyadas, inhalar, exhalar, observa, eso va a ir, el respiratorio, esa especie de fuerza, que hace, el abdomen, contra la colchoneta, cuando el aire ingresa, ¿sí? Observa, porque, esa fuerza, que hace el abdomen, nos va a ayudar, de alguna manera, a estabilizar, esa zona lumbar, cuando, elevemos, la cabeza, y los hombros, del piso, entonces, vamos a colocar, las manos, debajo, de los hombros, más o menos, los codos, van a estar bien, pegaditos, a las costillas, ahora, la frente, va a buscar, acomodarse, bien, bien en la colchoneta, relajar, relajar frente, relajarse el cuello, y desde ahí, activas, glúteos, inspiras, y en vez de apoyar, la frente, la nariz, queda apoyada, y queda apoyado, el mentón, esa, va a ser nuestra postura, de partida, inhalas, y sentí, esa zona abdominal, empujando, contra la colchoneta, trata de, cuando exhalas, que no se vacíe, esa cámara, como esa cámara, de aire, que va a estar ahí, seguimos inhalando, y exhalando, y desde ahí, voy despegando, y ahí me quedo, no es la cobra acá, no sobrecargo, la zona lumbar, es ahí, alargo la columna, el esternón, quiere ir hacia el zócalo, de adelante, siento esa presión, del aire, de la zona abdominal, alargo la espalda, inhalo, exhalo, mantengo, que la cabeza, no se vaya para atrás, la mirada está, hacia el zócalo, y desde ahí, centímetro a centímetro, vuelvo a acercar, apoyo mentón, apoyo nariz, apoyo frente, y relajo, inhala, exhala, observa que sensación, te quedó, en el cuerpo, observa los apoyos, observa la respiración, separa un poco más las manos, y ahora, vas a llevar, la cola, arriba de los talones, alargando la espalda, alejando las manos, en línea de los hombros, la cabeza vuelve a descansar, inhala, exhala en el lugar, afloja la cabeza, afloja la espalda, afloja su cuello, despacito deslizo, las manos, hacia los tobillos, deslizados, ahí estamos, inhala, exhala, sentí ese contacto, del abdomen, de todo el torso, sobre tus piernas, esos hombros relajados, flojos, desde el peso, de la cabeza, en el sustento, relajado hacia el cuello, de las mandíbulas, esta es, svangasana, o balasana, postura de niños, una postura de relajación, despacito, volvés a acomodar las manos, y lentamente, te reincorporás, lagra en la espalda, si te cuesta estar sobre los talones, te podés sentar en postura cómoda, y vamos de vuelta, a una de las posturas que hicimos, esta semana, que es, la postura de la rana, que también sirve para, aliviar toda la zona alta de la espalda, y la espalda, separamos, los isquiones van a estar apoyados sobre el talón, en la medida de lo posible, si te cuesta en esta postura, ponés unos almohadones, te sentás, y lo que buscamos es, que la parte alta de la espalda se abra, ahora te lo voy a explicar, la columna en el centro, la pelvis, neutra, esto es, las espinitas no están ni para adelante, ni para atrás, están justo en el centro, debajo de los hombros, la columna alineada con la cabeza, y desde ahí, vas a elevar un brazo, llevando, esa mano, como queriendo ubicarse, esta mano, entre los homóplatos, le voy a mostrar mi espalda, ahí, alargo el brazo, flexiono el codo, busco ir, con la mano, a la unión entre homóplatos, pero las manos me van a quedar a la altura del cuello, y se van a, como encimar, una encima de la otra, entonces, esta especie de almohadita, me va a ayudar a que la cabeza vaya un poco más atrás, para poder elevar el mentón, a ver, ahí, y ahí, desde ahí, abro pecho, activo abdominales, para que no se me vaya, ¿sí? para no ejercer demasiada fuerza sobre la zona lumbar, acá es, estable la zona lumbar, activo los abdominales, y desde ahí, abro ese pecho, inhalo y exhalo, y sostengo, inhalo, inhalo, exhalo, siento esa presencia, esas manos detrás del cuello, que me ayudan como a alargar ese cuello, ¿eh? los talones de las manos quedan como cerca de las orejas, y abro ese pecho, abro ese cuello, inhala y exhala, y despacito, y despacito, desarmó, como de costado, encuentro, las placas de los pies, alargo la espalda, alineo la columna con la cabeza, y desde ahí, descanso, acercando, el torso, hacia el piso, una mano toma, la punta de los pies, la otra mano, se coloca, sin presionar, ¿eh? Demasiado, solamente es como una posición, que me ayuda a recordar, que estoy, queriendo acercar esa frente, a los pies, redondita la espalda, inhalo, exhalo, flojo los hombros, los codos, puedo colocar las dos manos, por encima de los dedos de los pies, flojo, ese cuello, y el esternón, como que busca, acercarse, un poquito más a los talones, regula vos, si necesitas acercar, o alejar, esos pies, pero la idea, es que relajes, esa espalda, y muy despacito, recuperamos, nos alargamos, estiramos, ambas piernas, alargamos los brazos, y desde ahí, alargo el torso, como buscando ir con el esternón, si necesito flexionar un poquito rodillas, lo hago, acerco ese esternón, a las rodillas, la cabeza sigue la línea de la columna, y una vez que los brazos se alargaron, y se estiraron hacia adelante, sí, descansa la cabeza, y busco acercar esas manos a los pies, y relajo un momento, inhalo, exhalo, en Pachimantanasana, o postura de la pinza, sentí bien la respiración, sentí bien la respiración, sentí los apoyos, sentí flojas de espalda, y ese contacto del abdomen con las piernas, ponen el as y con las alas, muy despacito, volvés a ordenar esa columna, de abajo hacia arriba, flexionás una pierna, vamos a una torsión, la planta del pie queda más o menos a la altura de la rodilla, la planta del pie, de la pierna que está entendida, busco que no vaya para cualquier lado, le doy como la intención de que esté alineada, esa cadera, rodilla, tobillo, y el pie, la planta del pie, hacia la pared de enfrente, sentí esos dos apoyos, sentí bien la planta del pie, desde ahí envolvés, el codo va a traccionar, la mano va a buscar ir a la cadera contraria, y el otro brazo puede ir a la cintura, o detrás de la cola para ayudarte a hacer la torsión, y a la plaza espalda, y en el ensalado, flojo ese cuello, larga esa espalda, fíjate que si presionás un poquito con esa mano atrás, te ayuda a alinear esa espalda, observar la respiración, qué pasa con la respiración, en esta situación, despacito, vuelvo al centro, encuentro las manos por debajo de la rodilla, y acerco esa frente a la rodilla, y descanso un poco más, inhalarlo, y despacito vuelvo a ordenar la columna hacia arriba, lento, controlado, observando, llevo ahora la otra planta del pie, cerca de la rodilla, alargo la espalda, la envuelvo, y me preparo para la torsión hacia el otro lado, fíjate que si la mano la colocas cerca de la cola, te va a ayudar, a mantener esa espalda, en una situación vertical, pero en torsión, y sentir la respiración en esta situación, qué pasa con ese abdomen, en contacto con la pierna, qué pasa con ese cuello que no va a estar tenso, bien profundo al inhalar, bien profundo al exhalar, y despacito vuelvo, recupero, percibo las sensaciones, que me deja la postura, acerco la frente, a la rodilla, inhalar, y despacito vuelvo, a ordenar, la columna, la cabeza, y vuelvo nuevamente, a la postura sedente, y cómoda, buscá, si querés estar acostada, luego de la práctica, para percibir, cómo te sentís, podés hacerlo, si preferís estar sentada, buscá, nuevamente, que esa espalda, esté alineada, que sus brazos estén largos, a los costados, de los hombros, apoyados, si querés, los talones, de las manos, sobre las rodillas, para sentir bien, 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 deselargo, inhala y exhala, observa la respiración, y en��ar, después de la presidencia, entre las rodillas, Cuatro, Vino,